Voy a brincar la siguiente noticia, si queda al final no da chance, ¿verdad? No voy a hacer la de Mario Peguero todavía, que es demasiado infame. ¿Y qué es Mario Peguero? Ustedes saben que el comediante dominicano Julio Zavala, que creo que está actualmente radicado en Colombia, vea. Vea. Iba a hacer una serie de shows de humor en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y para eso estaba reclutando a algunos comediantes de Latinoamérica. ¿Y qué hizo? Entre esos estaban los azarados de Raymond y Miguel. Exacto. Después de que tenían todo el chivo amarrado, como se dice en Minatal Venezuela, o sea que ya tenían las negociaciones adelantadas. Tenían todo cuadrado. Y todo lo demás. ¿Ya creció? Julio Zavala decidió no contratar a Raymond y Miguel porque, sinceramente, eran de todo el grupo que tenía, los más infames. ¡Ay! Los que menos iban a alar otro tipo de público. ¡Qué vergüenza! Y decidió al final... Epa, ese no es Karen Yapor, señores. ¿Qué está pasando? Hay un punto extraño abajo. Sí, el de abajo concluyó a Karen Yapor, Raymond y Miguel están en droga. No me pongan huevos. O sea, que él lo desechó como basura. Lo desechó como basura y yo, sinceramente, quiero felicitarlos porque a juzgar por los últimos shows de ellos dos, han tenido una tasa de rechazo, mi amor, que lo mejor que pudiste hacer fue sacarlo. ¡Ay, David, pero un momento, ellos tuvieron un programa súper exitoso en la media de Nueva York! No, mi amor, yo se devolvieron con el remoto de las patas suyo. ¡Ay, yo sabía! Yo vieron. Yo tengo muchos que no oigo de ellos. Yo los estoy escuchando porque tú no estás mencionando. ¿Sabes por qué? Porque son unos traidores y se fueron de aquí, mi amor. O sea, ya no estás haciendo nada significativo. Porque señores, ese medio, eran importantes por el medio, mi amor, no por lo que hacían. Aunque ellos realmente en la última temporada del enemigo tampoco servían, o sea, para nada. O sea, ya estamos hundidos. Ya estamos hundidos. Como el Titanic, como el Titanic. Ahora, se sepultaron en Colorvisión y decidieron verse a Avatar. Es verdad. Eso tiene un medio. Entonces, Julio Zavala prefirió, entonces... Se suicidó, Julio. No, Julio Zavala dijo, ni loco los meto, mi amor. Mélalo ahí, ni loco. En tu mente, lindo. En tu mente, Miguel. En la mente de cada uno. En tu mente, Rimon. En tu mente, Miguel. En tu mente, nos lo meten. Lo primero que me dio Miguel, que ellos ya habían gastado ese dinero. Y todo era mejor. Díselo.